Hola amigos, soy Carlos Alberto Flores Gutiérrez, consejero nacional del Distrito Federal. Quiero decirles que sin duda mi voto será por Roberto Gil. ¿Por qué Roberto Gil? Porque él representa la mejor opción para poder llevar al Partido de Acción Nacional a donde todos y cada uno de los militantes y miembros de nuestro partido quiere. Roberto Gil tiene la capacidad, la inteligencia y sobre todo las ganas de conducir al Partido de Acción Nacional al puerto que todos los militantes activos del Partido de Acción Nacional desean para el 2012. De nueva cuenta, soy Carlos Alberto Flores, diputado del Distrito Federal, consejero nacional y sin duda autorizo la difusión de este mensaje. Roberto Gil, presidente 2010-2013. Acción para ganar. Acción con futuro.